Oh, corazón, corazón, que siempre es tu corazón Quiero que tu amor es tu corazón, corazón, que siempre es tu amor No hay tu amor, no hay despedida, no hay tu amor, no hay tu eternidad Y para tu amor, no hay despedida, no hay tu amor, no hay tu amor Y para tu amor, no hay tu corazón, que siempre es tu corazón Quiero que tu amor, no hay tu amor, no hay tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!